Ya estamos de regreso aquí en Compra en el Perú Así es señores, me imagino que muchos de ustedes son así un poco maniáticos como yo No maniáticos, sino que nos gusta cuidar nuestras cosas Mandar a lavar nuestros abrigos, sea con agua, sea al seco Y que se mantenga nuevecito y con el color brillante Por eso ya está aquí la invitada en el set Vicky Rojas Representante de Lavandería Fabián El hashtag para interactuar y para que ustedes puedan hacer todas las preguntas Es igual, Lavandería Fabián, y ese Levandería Es que estamos hablando de otro idioma, Lavandería Fabián Gracias Vicky por estar aquí en el programa Gracias también ustedes, pero no es una oportunidad Cuéntame, ¿cuánto tiempo ya tiene Lavandería Fabián? Algo de 10 años ya más o menos, un poquito más de 10 años Esto inicia cuando yo recién tengo mi primer hijo Y digo, ¿ahora cómo voy a hacer con las prendas de mi hijo? Si lo mando a la lavandería, ¿cómo va a salir esa ropa? Si va a salir bien o no, si mi hijo le va a dar a la lavandería, si lo van a cuidar, qué productos van a usar Exacto Todo eso nos da miedo con las dos hijas pequeñas, ¿no? Pero hoy en día, que ya tienes toda esa experiencia Ustedes reciben desde trajes de novia, vestidos de gala, sastre, ropa de cama O sea, todo tipo de artículos que se necesite lavar Todo, sí, todo Al bolsillo de todas las personas que... Accesible a todo el bolsillo de las personas Tenemos el servicio de lavado y centrifugado De secado Que te lo entrego el mismo día Y... No es como otras lavanderías que si tú le das un edredón Todavía lo mandan a otro sitio Y se demora de 3, 4, 5 días Eso no pasa en la lavandería Fabián No, no, eso no pasa No pasa Y el edredón, así llegue muy sucio Va a salir como nuevo Como nuevecito Como nuevo Vamos a ver unas imágenes para conocer más de lavandería Fabián Adelante, switchers Ahí está Me vas contando lo que vamos viendo, por favor Bueno, tenemos el servicio de secado de ropa Que se entrega el mismo día Que cuesta un sol 70 Y... Es secado y doblado ¿Por qué? ¿Un sol 70? Un sol 70 Oye, está buenísimo Sí, sí, claro Porque no muchas personas tienen el tiempo de mandar a secar O no tienen una secadora Y entonces el mismo día te lo entrego tu secado Si lo lavaste y lo centrifugaste Ay, ahora mañana no voy a secar mi ropa Yo te lo seco No, y acorde que si no tienes tiempo de sacarte la secadora Que sale todo arrugado Sí, también yo te lo entrego bien dobladito Uy, qué lindo Listo para poner en el cajoncito Listo, listo Yo quiero eso, por favor Sí Ese servicio Con esas promociones Frazadas y edredones 2 por 36 soles 2 por 36 2 edredones por 36 Ahí estaría mandando Dos edredones queen Para que lo dejen así Espectacular, señores Y sobre todo Que uno de ellos Lo necesito urgente Porque está haciendo un frío Sí, está haciendo mucho frío Y lo sigo usando así Y estoy usando también este Si lavaste tu edredón El edredón No tienes como secarlo 10 soles Wow Que sea especializado Eso color beige y blanco Con el vinito Viendo una peli Entonces se manchó Pero, oh, te traigo la solución Porque en Lavandería Fabián Te lo solucionan en un 2x3 Y en cuánto rato entregas el edredón Si yo te doy hoy día mi edredón ¿Cuándo me lo estás entregando? Al día siguiente te lo estoy entregando Estás escuchando Y tu secado el mismo día Estás escuchando Si no tienes una secadora en tu casa Solo tienes lavadora Lavas tu juego de cama Lo único que tienes que hacer Es llevarlo a Lavandería Fabián Y tu secado de edredón Solo te va a costar 10 soltitos Nada más Y si no tienes tiempo de lavar tu ropa Pues ahí te lo lavan Un kilo por un sol 70 Un sol 70 el kilo Y te lo entregan dobladito ¿Cómo no vas a querer eso? Y diles tú misma Vicky Por favor ¿Por qué tienen que elegir Lavandería Fabián? Diles tú Por los buenos precios que tenemos en el mercado Que está ubicado en San Juan de Miraflores Así que ya lo saben No solamente son expertos Dejan sin ni una mancha Cualquier prenda que mandes a lavar Sino que los precios son insuperables Redes sociales ¿Dónde te pueden invitar? Lavandería Fabián en Instagram y en Facebook Así que ya lo saben facilito Lavandería Fabián Y aparte Yo no le voy a preguntar más promociones Con esas promociones Imagínate Dos edredones El tamaño Queen Dos plazas De dos plazas De dos plazas Lo que es el full Que llamamos el full Sí Dos edredones por 36 Por 36 Oye Me lo memoricé Dos edredones por 36 soles ¿Dónde señores? Y sobre todo Que te entregan como si fuera nuevecitos Sin una manchita Por favor Síguenle en las redes sociales Que está como lavandería Fabián Así de simple Y no se pierdan De todos los servicios Que ellos se están brindando Y aprovechen señores En mandar a lavar su ropita Para que les entreguen ya Listo para guardar En el cajoncito Vicky Lo máximo Gracias por haber estado aquí Muchas gracias Y te felicito Porque tienes una lavandería A1 Y tengo que llevar Mi edredón para allá Nos esperamos Mi edredón que parece Este ¿Cómo se llama? Este oveja Para que quede Limpiecito Vicky Rojas Ella es representante De Lavandería Fabián Vamos a un corte Y estamos con más Aquí en Tienda TV Gracias ¡Ya volvemos! Enseguida volvemos Con más Aquí en Cómprale al Perú